El misterio que nos trae el día de hoy en este video, creo que es uno de los mayores que ha podido ver el juego. Como muchos sabemos, en Among Us se puede elegir una cantidad determinada de colores para nuestro personaje. Y por supuesto, el límite de jugadores para cualquier partida son de 10 jugadores. Ya que sí, este es el número máximo como se conoce actualmente. Aunque, ¿qué pasa si te digo que existe un color secreto en Among Us? Un jugador misterioso que cuenta con un color que nadie más tiene. Te presento al jugador de color gris en Among Us. Pero antes de que sigamos con el video principal, te quería recomendar una grandiosa aplicación, Filmora Go. Este es un editor de video completamente gratuito, el cual está disponible tanto para Android como para iOS, que te permite editar tus videos en el celular de una manera espectacular. Esta aplicación tiene una gran variedad de herramientas que no te puedes perder. Puedes ajustar la duración del video que quieras en el momento que desees. Además de que también puedes agregar un montón de animaciones ya preestablecidas que te trae esta grandiosa aplicación. Puedes ajustar también las dimensiones del video, en fin, una gran variedad de cosas que simplemente están en Filmora Go. Te la recomiendo encarecidamente si es que quieres empezar a hacer videos desde tu dispositivo móvil. El link estará en la descripción. Este sin duda es el mejor editor de video para celular que puedes encontrar. No te vas a arrepentir, te lo aseguro. Ahora sí, sigamos con el video. Como iba diciendo anteriormente, solamente hay una cantidad determinada de colores que podemos elegir. Y el color gris como ustedes pueden ver no es ninguno de estos colores que ven en pantalla. Ya en la red había muchos rumores de que este color existía. De que le podías poner este color a cualquier personaje que quisieras en cierto punto. Pero la realidad es que eso estaba muy lejos de ser verdad. Por lo menos en ese entonces. Ya que supuestamente existe una forma en la que podemos ver al personaje de color gris en Among Us. Tengo un video en TikTok explicando todo acerca de ello. Si no lo has visto, te lo dejo a continuación. Te presento al jugador secreto de color gris en Among Us. Como todos sabemos, el límite de jugadores para una partida son 10 usuarios. Y solo existe ese mismo número de colores para elegir también. Estábamos completamente equivocados. Pues se dice que existe un jugador que cuenta con un color secreto. El gris. La persona a la que se le ha visto portando este color tiene 5 ceros en su nombre. Y supuestamente entra a las partidas a las 4 de la madrugada muy de vez en cuando. Hace unos días me encontraba jugando unas partidas en el mapa de Mira HQ. Cuando de repente mi juego comenzó a buguearse de una manera muy salvaje. Sin control alguno. Cuando me fui a una sala, vi un tentáculo que estaba saliendo de la rejilla. El cual era de color gris. Sin embargo, cuando crucé al reactor, fue cuando finalmente pude ver al jugador al frente mío. No me podía mover a ninguna parte. Mi juego se congeló completamente. Y el jugador de color gris me hizo algo que jamás olvidaré. Si has llegado a este punto del video, cuéntame. ¿Te gustaría que este color gris sea desbloqueable en algún punto del juego? Estaré leyendo tus comentarios. Muchísimas gracias por ver el video. Yo soy Oscar y me despido. Adiós.